La reina Isabel II El gobierno Volodymyr Zelensky informó que existen lo que catalogó como buenas noticias provenientes de los campos de batalla del este del país, agregando que sus fuerzas militares retomaron el control de algunos pueblos que se encontraban en manos rusas, pudiendo penetrar tras la línea de las fuerzas invasoras. Por su parte, los Estados Unidos anunció la aprobación de 2.6 billones de dólares más en ayuda militar para Kiev. Isla Mabas Las autoridades pakistaníes informaron que 12 personas más fallecieron a causa de las enormes inundaciones que cubren la tercera parte de su extensión territorial, llevando a la cifra de víctimas fatales a 1.355, mientras que cientos de miles han resultado dañificadas. Las autoridades canadienses informaron que el sospechoso de la masacre perpetrada en la provincia de Saskatchewan el fin de semana que dejó un saldo de 10 muertos y 18 heridos, en su mayoría pertenecientes a una comunidad indígena y que fue capturado esta semana, sufrió dificultades médicas no explicadas tras su captura y falleció posteriormente en el hospital. Su hermano y cómplice había sido hallado, aparentemente asesinado, días antes. Washington, el proceso judicial que se adelanta sobre el millonario Elon Musk y que se lo acusa de crimen organizado liderando un esquema piramidal en apoyo de la criptomoneda Dogecoin. Washington, la segunda cadena de cines más grande del mundo, la británica Cine World, se acogió a la protección de bancarrota en los Estados Unidos, sufriendo aún las consecuencias de la pandemia y señalando una recuperación dispareja para el sector. En Londres, científicos de la Universidad de Oxford van a haber desarrollado una vacuna contra la malaria que cambiará el mundo, mostrando hasta un 80% de protección contra la enfermedad. Se espera que la misma se encuentre disponible y lista para su aplicación a partir del próximo año. Washington, un veloz incendio forestal cerca de la población de Hemet, en el sur de California, que arde desde el pasado lunes, le ha costado la vida a dos personas y heridas a una más, destruyendo múltiples edificios residenciales a su paso. Por su parte, las autoridades adelantan una campaña masiva de comunicación con el fin de que los habitantes de California y Nevada limiten el uso del fluido eléctrico con el fin de evitar que colapse el sistema en medio de la fuerte ola de calor que golpea la región. Washington, un hombre de 19 años de edad, perpetró un tiroteo en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, asesinando a cuatro personas y dejando a tres más heridas en varios lugares. El sospechoso fue arrestado después de transmitir en vivo a través de la red Facebook Live por lo menos uno de esos ataques. La ciudad fue puesta bajo cierre durante varias horas. El transporte público fue suspendido temporalmente mientras el atacante era detener. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, puso en disponibilidad la vacuna de refuerzo del COVID-19 actualizada para proteger contra las subvariantes de Omicron. Según informaron las autoridades, se recomienda que las personas mayores de 12 años se coloquen la misma si no han sido vacunados en 2022 y no han tenido infecciones en los últimos tres meses. Juan, el artista puertorriqueño Ricky Martin entabló una demanda contra su sobrino, acusándolo de extorsión, de persecución maliciosa, abuso de la ley y daños derivados de los falsos denuncios de supuesto abuso sexual que había formulado este en contra de su día. Washington, Steve Bannon, quien actuó como asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, se entregó a las autoridades de la ciudad de Nueva York, quienes lo requieren por cargos relacionados con las actividades de recaudación de fondos para la construcción del muro fronterizo divisorio con México, siguiendo instrucciones del entonces mandatario. Washington, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apeló a la decisión adoptada por un juez de permitir que un máster especial revise la evidencia incautada en la residencia del expresidente Donald Trump, Maralá.